La Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Celaya arrancó este jueves la campaña de recuperación de residuos sólidos, teniendo buena respuesta de la sociedad, sobre todo de las escuelas. Personal del área de regulación y control ambiental de dicha dirección participa en la recuperación de estos residuos, que también son considerados peligrosos porque representan un riesgo en su disposición final. En este caso, se consideran peligrosos pilas, focos ahorradores, los tóneres de las computadoras y otros objetos que se estarán recibiendo de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde de este viernes. Servidores públicos de esta área explicaron que se contrató a una empresa para el confinamiento adecuado de los residuos y con ello se espera que la gente se deshaga de estos residuos peligrosos de sus hogares o centros de trabajo. Finalmente, cabe reiterar que será hasta el día viernes cuando se lleve a cabo la campaña de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el estacionamiento del Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras y el Parque Bicentenario de esta ciudad. Informo para Vianoticias, Rosa Duarte.